Nos acompaña desde la Ciudad de México la periodista y escritora Anabel Hernández, usted la debe de conocer, ya habíamos platicado con ella, es la autora del libro Los Señores del Narco. Anabel, gracias, de nueva cuenta, buenas noches. Al contrario, Fernando, gracias, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Anabel, estoy leyendo muchas columnas de opinión y no puedo pasar por alto esta mención o rumor, es un rumor definitivamente. De que la captura del Chapo, Guzmán, virtualmente podría haberse dado ya o estar muy cerca, pero que los tiempos políticos están pesando mucho también en esto. ¿Qué opinión te merece esto? Mira, Fernando, justamente yo he estado analizando en estos últimos días los últimos acontecimientos, incluso el ocurrido hoy con la detención de Rodríguez Olivera. Y yo te comentaría que en base a los más de cinco años que llevo investigando al cártel de Sinaloa, específicamente al Chapo, Guzmán, yo te podría comentar que de acuerdo a las fuentes de información que incluso consulté el día de hoy, tengo entendido que el Chapo, Guzmán, no ha sido detenido. Ignoro si en las próximas horas o en los próximos días esto puede ocurrir, que eso es otro análisis, que eso sería motivo de otro comentario. Pero en este momento el Chapo, Guzmán, no está detenido. Se hacen estas especulaciones porque a veces estos personajes que detiene el gobierno federal son inflados por el propio gobierno para ser, no sé si dolosamente o por ignorancia, generar un personaje y una expectativa de que sí, ya estamos persiguiendo al Chapo, Guzmán. Yo te comentaría, por ejemplo, que en el caso de Felipe Cabrera, en realidad este hombre no es realmente vinculado directamente al Chapo, Guzmán. Este hombre sí es un operador importante del cártel de Sinaloa, pero está más bien vinculado al ala de Ismael Zambada García, el mayo Zambada. Yo te diría que de acuerdo a las investigaciones que he estado haciendo, este hombre, Felipe, alias El Inge, está coacusado con Vicente Zambada Niebla, en este caso, en este expediente muy caliente que se está llevando a cabo en la Corte Distrito Norte de Illinois, allá en Chicago. Entonces, este Felipe, de acuerdo a este expediente realizado por el propio gobierno de Estados Unidos, que es la acusación contra el Chapo, Guzmán, contra Vicente Zambada Niebla y contra Ismael Zambada García, el mayo Zambada, se habla de que Felipe es más bien vinculado operador al mayo Zambada y no al Chapo, Guzmán. Incluso se le acusa directamente en Chicago de ser uno de los principales operadores logísticos para el tráfico de droga, nada que ver con la seguridad del Chapo, Guzmán. A ver, entonces, Ana, a ver, esto que nos estás diciendo es muy importante y muy confuso, porque, y yo lo digo, porque diariamente en las noticias es el líder de los Zetas, el líder de, el lugarteniente de, el, y yo veo cabezas y cabezas y cabezas y cabezas del narcotráfico, supuestamente, acuerda a la información oficial, pero, pero no las grandes cabezas, ¿no? De hecho, uno de los hombres en la lista de Forbes, como los más ricos del mundo, increíblemente, el Chapo, Guzmán. Pero, ¿por qué entonces el gobierno mexicano dice, por ejemplo, que el INGE sería el encargado de, como tú lo dices, por desconocimiento, o por alguna otra razón para manejo de opinión pública, el encargado de la seguridad personal del Chapo? O sea, que los cercanos, que nos dice el gobierno mexicano, no son tan cercanos, no porque lo digas tú o yo, sino por estas fuentes y esta investigación de la que nos estás hablando, hecha en los Estados Unidos. Así es, de hecho, está este expediente en la corte de Distrito Norte, ahí de Ignacio, en Chicago, no lo digo yo, efectivamente. Este hombre, Felipe, de hecho, se le acusa de ser muy cercano a Vicente Zambada Niebla, el hijo del Mayo Zambada, que hoy está en una cárcel federal, ahí en Estados Unidos, esperando su juicio. Y se le acusa, justamente, de haber conspirado con el Vicentillo, como le llaman coloquialmente, para el tráfico de droga a Estados Unidos. No se le señala en ningún momento ningún vínculo siquiera con el Chapo Guzmán. Al contrario, se apunta en el expediente que este Felipe, el Inge, pertenece a la facción, así lo ponen textualmente, de Zambada García, no del Chapo Guzmán. ¿Y por qué el gobierno...? Aquí lo que uno podría preguntarse es por qué. Exacto, ¿por qué? ¿Tú qué crees que sea, Anabel? ¿El gobierno mexicano está confundido con el organigrama del narcotráfico, y lo tienen más claro en Estados Unidos? ¿O se está escondiendo algo? Mira, yo creo que pudieran ser las dos cosas. Evidentemente, las áreas de inteligencia del gobierno mexicano son bastante pobres. No hay que olvidar que los grandes golpes, como por ejemplo el de Arturo Beltrán Leiva, que sí, sí fue un gran golpe, tú recordarás, en el año 2009, en diciembre de 2009, allá en Cuernavaca, Morelos, donde terminó ajusticiado, ejecutado en este operativo. Bueno, todos sabemos, y la propia DEA lo reconoce, que fue la DEA la que dio el paradero de este narcotraficante. No fue la inteligencia militar, ni la marina, ni la policía federal, ni el CICEN, ni nada. Aquí en México realmente las cuestiones de inteligencia son muy pobres. Entonces, yo creo que esta falta de conocimiento de quién es realmente el Inge, se deriva de eso, pero también se deriva de otra cosa, inflar el personaje se deriva de otra cosa. En el aire, en el ambiente preelectoral rumbo al 2012, que priva hoy en México, está la inquietud, la incertidumbre de qué va a pasar con el Chapo Guzmán, que se ha convertido a lo largo de estos cinco años de gobierno de Felipe Calderón en un verdadero lastre. No es posible, la gente se pregunta, hay un grandes golpes contra el cartel de los Carrillo Fuentes, el cartel de Juárez, hay grandes golpes contra los Zetas, golpes reales, golpes que realmente detienen a líderes importantes, hay grandes golpes contra los enemigos del Chapo Guzmán, pero el Chapo Guzmán, ¿cuándo? Entonces, me parece que estas detenciones, si bien son útiles, sin duda alguna, cualquier delincuente que se haya detenido es bastante útil, pero no realmente tienen que ver con el corazón de este hombre, el Chapo Guzmán, que como tú bien señalas, no sólo es señalado por la revista Forbes como uno de los hombres más ricos del mundo, sino uno de los más influyentes. Sí, voy a... ya llegamos a la síntesis, Anabel, contigo, siempre se me va el tiempo, pero como agua, pero te voy a preguntar algo. Hiciste un análisis y una mención de golpes a grupos contrarios a Joaquín Guzmán Loera, al Chapo Guzmán, al cartel de Sinaloa. Viene esta detención de dos supuestamente cabezas, que ya nos dices tú, que está uno de ellos más vinculado con el Zambada, que no son tales. Pero hacia la opinión pública se puede interpretar como, por cómo se vendió, por cómo se informó a los medios, de un golpe al cartel de Sinaloa, es decir, un golpe al Chapo Guzmán. ¿Esto no es también necesario para que se diluya los señalamientos que se han hecho de protección al cartel de Sinaloa? Me parece que justamente en esta dinámica está el gobierno al hacer estas detenciones, en esa desesperación por querer probar que no protegen al Chapo Guzmán. Como se ha señalado, déjame decirte, no solo aquí en México, hay expedientes que están en Estados Unidos ligados o coligados al de Vicente Zambada Niebla, donde se habla de protección del gobierno, de diferentes áreas del gobierno federal hacia el cartel de Sinaloa. Yo te comentaría que evidentemente está este tema sobre la mesa y sin duda alguna va a ser un tema de debate electoral el próximo año. Entonces, es evidente que hay un gobierno que quiere aparentar. Yo creo que lo que tú comentabas al principio de esta conversación es muy importante, que nadie sabe de verdad dónde está el Chapo Guzmán. Yo te comentaría que hay expedientes en Chicago, donde se habla abiertamente de cómo las grandes operaciones de venta de droga, de compra de droga en Colombia y de venta de droga a Estados Unidos, que hace el Chapo Guzmán, lo hacen las principales ciudades de este país impunemente. Anabel, muchísimas gracias. Rápido, ya no tengo tiempo, me va a matar la producción, pero sí quiero que me digas. Rápido, nada más, según tú, la captura del Chapo, ¿frío o caliente? Muy frío. Muy frío. Anabel, como siempre, un placer. Nos estamos viendo pronto, hay que repetirlo antes de que finalice el año. Gracias, Anabel.